quédate en casa y yo no veo las cosas como él no entiendo como un virus tan pequeño e invisible puede ser malo ya me cansé de estar aquí en esta casa yo ya me aburrí es muy simple decir que no hay que salir tú crees que yo alrededor tengo despensa que dure un montón piensas que debo decir no necesito más limpiadores compramos a miles aunque no los vayamos a usar quieres papel tengo 20 pero no me sé con forma quiero salir para comprar más y sin tener que hacer largas filas y caminar con los como se llaman a pies todo virtual no es original quiero que acabe la cuarentena y salir a pasear como dicen a pie poder correr poder saltar saber que el sol me va a acariciar sueños sin fin quiero salir a caminar que hay que pagar para vivir libre allá afuera para poder ir a la tienda cuando es que ya lo entenderán y no nos prohíban nada porque habrían de impedirme ir a estudiar el internet saturado está con mis preguntas y sus respuestas y del zoom y del skype ya me cansé cuando me iré quiero salir siempre las manos me lavaré el exterior quiero formar parte de él el exterior quiero formar parte de él la parte de él el exterior la parte de él la parte de él